Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa de esta mañana que tiene relación con el caso Granja Penal Pavón, asesinatos por poder, control y negocios. Recordando que el 17 de noviembre del año 2015, los privados de Libertad Marvin Montiel Marín y Bayron Lima Oliva fueron trasladados al sector 9 de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón procedentes del Centro de Reclusión de Matamoros y que entre ambos existían ya conflictos personales. A partir de su llegada a la Granja de Pavón intentaron cada uno, por su cuenta, ganar presencia y poder en el centro penal y desarrollar actividades lícitas e ilícitas con el objeto de obtener beneficios, estos de carácter patrimonial. El desarrollo de las actividades ilícitas por parte de Lima Oliva y Montiel Marín incrementaron la tensión entre ambas personas. El 18 de julio de 2016 se produjo un ataque armado en el interior del centro penitenciario de Pavón, ubicado en el municipio de Fraijanes, en el que fallecieron 14 personas y nueve resultaron heridas. Entre las personas asesinadas se encontraba el señor Lima Oliva. A partir del conocimiento del caso de la investigación, se establece un equipo de trabajo para reconstruir los hechos y para el efecto se determinaron tres momentos. El primero, hechos previos al ataque. Por medio de la investigación se establecieron una serie de momentos y de hechos que desencadenaron en la agresión hacia el grupo dirigido por Lima. ¿Cómo y quiénes atacan? Derivado de una serie de informes forenses y testigos, se reconstruyó la forma del ataque y la estructura que lo cometió, así como los elementos que posibilitaron la acción criminal. Y luego, en un tercer momento, encontramos la coordinación después del ataque, estableciéndose la forma en que, luego del ataque, la estructura se refugió en uno de los sectores del centro penitenciario y logró ocultar las armas. Como un antecedente sumamente importante en la investigación, debe señalarse que desde su traslado a Pavón, Lima Oliva recibió amenazas de muerte. El 17 de noviembre del año 2015, entró una llamada a la línea anticorrupción del sistema penitenciario, en la que una persona que se identificó como recluso advirtió la inconformidad de la población penitenciaria con el traslado de Lima Oliva hacia Pavón. La persona indicó que si Lima llegaba a Pavón, lo iban a asesinar. Vemos en la pantalla la denuncia que entró a la línea anticorrupción del sistema penitenciario. Veamos luego la estrategia de Bayron Lima y de Marvin Montiel a su llegada a Pavón. Lima se acercó a los voceros de los sectores de la granja y autoridades del sistema penitenciario destacadas en el centro de Pavón. Una vez Lima logró la aceptación de los voceros y de la población de la granja, se proclamó como vocero único, tomando él el control fáctico de Pavón y estableció las reglas de seguridad y de control para sus actividades ilícitas. Las normas impuestas incomodaron a Marvin Montiel. Montiel, por su lado, logró el monopolio de la venta de droga en el interior de la cárcel. Montiel, reclutó a buena parte de la competencia, quienes se convirtieron en sus vendedores. Para el desarrollo de las actividades ilícitas, Montiel compró una carpintería, la cual utilizó como fachada para lograr el ingreso de armas, drogas y de otros ilícitos, y a su vez estableció su grupo de seguridad. Se incrementaron luego las rencías con Lima Oliva a partir de una serie de controles que el primero establece en la prisión. Las operaciones del grupo de Lima Oliva dentro de la granja de Pavón se constituyó en un ejercicio de poder, control y negocios, puesto que a su llegada Lima Oliva reflutó a los voceros de la granja penal, como anteriormente manifestamos, aproximadamente 10. Se proclamó entonces vocero único y logró la sustitución de facto de la autoridad penitenciaria. Conformó también un grupo armado para su seguridad, el cual se comunicaba vía radios y le mantenía informado de todo lo que sucedía en Pavón. Luego definió los controles de las visitas a través de los registros correspondientes y estableció o fijó las normas de ingreso de bienes e insumos. Lima consiguió la autorización por parte del sistema penitenciario de la estancia prolongada de visitas, especialmente los fines de semana completos. Ya con el control total, Lima y su grupo empezaron con los cobros de ingresos de privados de libertad, derechos de visita, ingresos clandestinos de enseres y uso de bartolinas. Realizó también la venta de licor y cigarros dentro del penal y expropió los negocios que ya estaban establecidos previamente. Días antes de su muerte, Lima había establecido normas de tránsito dentro del penal, para lo cual expedía gafetes a los otros privados de libertad. Y este carnet funcionaba como un derecho de paso. Los presos no podían ingresar a otro sector sin la autorización. Por la identificación, esta del gafete se cobraba una cuota de carácter mensual. Así, Lima Oliva toma el control y establece las reglas internas, tal como lo evidencian informes internos del sistema penitenciario y las declaraciones testimoniales producto de la investigación. Vemos en la pantalla un informe interno del sistema penitenciario sobre el control del penal. Tenemos testigos que señalaron la forma del control que se ejercía, relato de testigos, Alejandra Reyes, y testigos que vamos a denominar en esta presentación como A, D y F en resguardo de su identidad. Una vez que asume el control del penal, comienza a ingresar y vender clandestinamente licor, supervisa traslados y otras actividades del penal y entonces expropia negocios, como indicamos con anterioridad. Este es el grupo operativo de Bayron Lima. En rojo resaltamos a los voceros que estaban bajo las órdenes de Bayron Lima. Luego vemos el grupo de Montiel Marín dentro de la granja penal de Pavón como una cuestión de negocios, venta de droga específicamente. Contrario a Lima, Montiel Marín no buscaba el control de la población reclusa, sino lo que perseguía era obtener un beneficio económico producto de la venta de drogas y otros ilícitos. Al llegar a Pavón, Montiel hizo un estudio de mercado y tomó la decisión de ingresar droga de mayor calidad, bajarle el precio y otorgarle mayor beneficio al intermediario, o sea, al vendedor. Es así como se desplaza al anterior grupo de distribuidores y monopoliza la venta. Algunos vendedores anteriores se convierten en los propios distribuidores de Montiel. Empieza a ganar poder con base en la venta de droga y luego también ingresa licor y otros objetos de carácter ilícito. Veamos las actividades lícitas e ilícitas dentro de la granja de Pavón. Para el efecto, contamos con declaraciones de cinco testigos sobre la venta de drogas que tenía Montiel Marín dentro del penal. Respecto de las actividades ilícitas, los testigos ABCD y F señalaron que Montiel tenía la venta de droga en el penal. Para el tráfico de droga en Pavón, Montiel se sirvió de su estructura externa que se la ingresaba. Igualmente, formó su grupo en el centro carcelario y debilitó a los otros que ya existían en Pavón. La venta de la droga por parte de Montiel le convierte en un poder dentro de la cárcel, lo que generó conflictos con Lima Oliva. Es importante señalar que una de las actividades lícitas realizadas por Montiel era una carpintería dentro del penal que le compró al privado de libertad Héctor Revolorio Ramos. Estos documentos muestran las solicitudes de Montiel Marín a las autoridades del sistema penitenciario para el proyecto denominado Taller de Carpintería La Bendición. Ya como dueño de la carpintería, Montiel Marín realizó solicitudes de permisos de ingreso de material. Solicita autorización para el ingreso de dos personas como proveedores de estos materiales, Edgar Rolando Contreras Velázquez y Sara Elizabeth Cruz Mancía. De igual manera, se indicó que el vehículo a ingresar sería un pick-up Ford Blanco y con el número de placas P-477, modelo 2001. Al final, la carpintería le sirvió como fachada para las actividades delictivas de Montiel Marín dentro de la granja de Pavón. Para el ingreso de materiales a la carpintería, se falsificaron los permisos respectivos, excepto el primero. Junto a los materiales de construcción, ingresó droga, armas y otros elementos prohibidos. Estos hechos ocurrieron entre marzo y julio del año 2016. Este mecanismo sin control, es evidente que no había control del sistema penitenciario dentro de Pavón y que el control estaba en manos de privados de libertad. Entonces, este mecanismo sin control sirvió para entrar las armas utilizadas durante el operativo para asesinar a Bayron Lima. La relación entre Héctor Revolorio Ramos y Marvin Montiel fue clave, pues además de venderle la carpintería que le sirvió como fachada, también le consiguió algunos de los tiradores para la ejecución de Lima Oliva y su grupo. Conformaron la estructura de Marvin Montiel dentro de Pavón, que es la estructura que tenemos en la pantalla. Luego se incrementan las tensiones entre Montiel y Lima Oliva. El señor comisionado va a continuar con la presentación. Y precisamente con base en todo eso es que se establece que antes del mes de julio las tensiones entre Lima y Marvin Montiel se incrementan. Se encontró como uno de los hechos que dio lugar a este aumento de las tensiones que Lima había sometido a Bejámenes a Montiel y también a su grupo interno, inclusive a sus visitas, que hubo en ocasiones registros arbitrarios y los fueron encerrados. Pero adicionalmente, los sistemas de información interna del centro carcelario habían alertado que la integridad de Bairón Lima corría peligro dentro del penal. Y eso se advierte de tres informes de la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria que fueron elaborados entre abril y mayo del 2016. Pero también existen reportes del sistema penitenciario y testimonios del círculo cercano de Lima-Oliva que señalaban la existencia de rencillas entre ellos desde la estancia de ambos en el cuartel Matamoros. Es decir, que ya desde el año 2015 se venían produciendo esas confrontaciones o contradicciones entre los dos y así, como pueden ver, un informe del sistema lo mismo que declaraciones como las de la señora Alejandra Reyes y el testigo B. Otro informe interno pone de manifiesto la existencia de estas tensiones en Matamoros. Dicen que en una ocasión ambos platicaron y se dieron la mano en señal de que ya habían olvidado los problemas que tuvieron en Matamoros en el año 2015. Pero igualmente, como indicaba, las declaraciones de Alejandra Reyes y del testigo identificado como B. Entre esos meses de abril y mayo del 2016, hay varias alertas del sistema penitenciario sobre el riesgo que corría Bayron Lima dentro de Pavón, como lo pueden advertir en estos informes. y que también se detiene información. Decían en estos informes que la población privada de libertad de Pavón quieren atentar contra la integridad de Bayron Lima. La unidad de análisis del sistema penitenciario continúa reportando esas confrontaciones y esto que está dicho en un informe también está corroborado por los testigos B, C, D y F que indican específicamente cómo se habían iniciado las discusiones entre ambos precisamente a raíz de la venta de droga que Montiel pretendía hacer que ya estaba realizando en el penal sobre las vejaciones a que igualmente hice referencia con anterioridad a las pretensiones de Bayron Lima de tener el control del penal adoptando medidas restrictivas fuertes y que esto estaba afectando incomodando a Montiel vemos cómo informes de estos fueron recibidos directamente en el despacho del director general del sistema penitenciario pero pese a conocer esta situación el riesgo que existía para la seguridad de Lima dentro del penal el director y el subdirector operativo del sistema no adoptaron las medidas necesarias por el contrario pudimos verificar que prácticamente desde su llegada a Pavón a Bayron Lima se le habían asignado unos guardias del sistema para su seguridad personal que siempre lo acompañaban en sus desplazamientos dentro del establecimiento pero cuatro días antes del ataque el subdirector operativo retiró esa seguridad que él mismo había asignado también que el director del sistema penitenciario y el subdirector operativo no impulsaron no promovieron no generaron las órdenes necesarias que debían a las que debían conducir lo que informaba la unidad de análisis de información penitenciaria que siempre hacía referencia a estas graves disputas entre Bayron Lima y Montiel Marín informes en los que además se sugería expresamente el traslado de los dos reclusos a otros centros en uno de los informes se dice inclusive que existía riesgo para la vida de Bayron Lima no aplicaron ni el director del sistema ni el subdirector de operaciones los correctivos necesarios frente a estas frente a lo manifestado en estos informes ni siquiera otros adicionales que había elaborado el director de Pavón en el mes de mayo del 2016 en los que indicaba que existían armas y otros objetos ilícitos dentro del penal del retiro de la seguridad de élite del sistema penitenciario cuatro días antes de su asesinato dan cuenta el jefe interino del grupo B de la unidad de requisas hay igualmente en el informe de la unidad de análisis en el mes de mayo del 2016 como indicaba antes en el que se recomienda el traslado hacia otros centros carcelarios de los dos reclusos para lo cual tenían ellos la facultad de ordenar medidas de contención del peligro y sin embargo no se realizó ninguna acción las comunicaciones del director de Pavón al subdirector operativo Basilio Hernández sobre la existencia de armas en el centro penal con copia a la dirección general del sistema penitenciario frente a lo cual tampoco se tomó ninguna acción el asistente del subdirector operativo declaró que efectivamente el subdirector tenía conocimiento de esas alertas ¿cómo fue que se llevó a cabo los preparativos para este asesinato? Los integrantes externos de la estructura proveen de armas municiones y explosivos a Montiel Marín contando con un grupo externo de traficantes de drogas y armas que fueron coordinados por la esposa de Montiel Sara Elizabeth Cruz Mancilla este grupo ingresó las armas municiones y explosivos a la granja Pavón para el atentado ocultando las inmateriales de construcción sacos de cemento la estructura operó impunemente porque falsificaban los permisos para ingresar material vehículos y personas hasta el interior de la granja gracias a la fachada de la carpintería solo el primero de los permisos era auténtico de ahí con base en ese inicial Marvin Montiel falsificó todos los demás permisos de ingreso de materiales a la a la granja los guardias del sistema no controlaron ni el ingreso ni la veracidad de los permisos entre los meses de marzo y julio otra de las modalidades para el ingreso de armas fue con la venia de funcionarios de menor rango del sistema penitenciario quienes no controlaban a las personas de la estructura que las ingresaban y todo esto fue también reconstruido gracias a las versiones suministradas por muchos internos en los que se señalaba de manera genérica que la guardia sin precisar la identidad de de quienes habían tolerado o permitido el ingreso contó como decía entonces con un grupo externo que coordinaba su esposa Sara Elizabeth Cruz Mancilla que hizo todo este ingreso que mencionaba esa estructura externa estaba integrada por la esposa que era la encargada de comprar las municiones por Lestinexel Alonso Lara encargado de comprar también municiones y armas e ingresarlas a pavón Edgar Rolando Contreras Velásquez era el encargado de adquirir las armas también e ingresarlas con Lestine a pavón y María Marta Patricia Castañeda Torres que ingresó explosivos a la granja pudo verificarse como estos miembros de la estructura ingresaron vehículos a pavón con permisos falsos tal como se puede apreciar en los controles de ingreso armas que fueron entradas por medio del vehículo Ford blanco en los que se llevaba también material para la carpintería esto relatado por testigos con reserva de identidad y también por otro Sergio Barbero que mencionan como este vehículo Ford conducido por Lesting junto con Edgar según lo que mencionaba antes ingresaron costales en los que escondieron municiones granadas y una pistola se ubicó con base en testimonios este pick-up una vez registrado se encontró en su interior una factura de compra de materiales de construcción lo que confirmaba entonces lo que los testigos ya venían señalando entre los meses de mayo y julio del 2016 se ingresan las armas como lo dice Sergio Barbero que inclusive señala de días y horas específicas que luego verificados con los registros en la unidad de requisas en el control de ingresos de vehículos se constata la veracidad de esa información se logra documentar como los miembros del grupo externo se dedicaban a la compra de materiales de construcción que servían como ya hemos repetido bastante para ingresar los objetos ilícitos al penal y ya luego se diseña el plan criminal en las reuniones que hace Montiel para el efecto expuso su voluntad de terminar con la vida de Bayron Lima y su grupo aquí debe aclararse o destacarse que la pretensión de Bayron Montiel digo de Marvin Montiel no estaba dirigida solo a eliminar a Bayron Lima sino también a todo su grupo este que habíamos visto en la estructura que tenía Bayron Lima al interior de la cárcel y por eso como vamos a ver más adelante cuando se ejecutan las acciones hay actos dirigidos expresamente no solo contra Bayron Lima sino también contra su círculo e inclusive a algunos que pretenden esconderse ocultarse escapar del ataque son muertos en otros en otras zonas del centro informó Montiel del proceso de adquisición e ingreso de las armas le asignó los papeles a las actividades que debían realizar varios de los integrantes señaló donde debía realizarse ese acto criminal e indicó que era justamente en el sector conocido como la sexta e instruyó a Moisés Cardona que debía dispararle a la cabeza de Bayron Lima porque él utilizaba chaleco antibalas y como se puede ver después adelante con con los las experticias forenses efectivamente fue la cabeza en la que Bayron Lima fue atacado pactó finalmente con Ronald Rascacó que su sector el 9 sería el lugar de resguardo tras los hechos es decir que concluida toda esta actividad criminal los asesinos debían correr hacia el sector 9 donde se resguardarían en la reconstrucción de los hechos que se realizó en la cárcel y que además se logró la reconstrucción también a partir de todas estas declaraciones que efectivamente coincidían concordaban sometidas naturalmente a los rigores de la valoración de la prueba testimonial se pudo establecer que coincidía efectivamente las armas utilizadas con las que señalaban estos testigos según el informe balístico forense la estructura para la ejecución es como se ve en en esta gráfica con el jefe de la estructura que determina que planea que asigna funciones que provee de las armas necesarias y todos los que externa e internamente colaboran y ejecutan estas acciones que se realizan particularmente con Bayron Lima en el conocido como la sexta en el conocido sector como la sexta pero también en el sector once y en el sector nueve en estos lugares ocurrieron ataques de acuerdo a lo relatado por los testigos pero también a lo que la evidencia balística reportó cuando se trabajó la escena del crimen los cuerpos de las víctimas algunos encontraron en lugares distintos a donde se había producido el ataque porque fueron luego de asesinados fueron movidos sus cuerpos y en la cronología del ataque ya en una indicación expresa de todo lo sucedido el día 18 de julio se pudo ver como entre las siete y ocho horas se reúnen en la Bartolina de Marvin Montiel todas estas personas indicadas en este primer cuadro para las últimas coordinaciones y la entrega de las armas en la hora siguiente salen a buscar a Bayron Lima como no lo ubican donde habitualmente debía estar siguen esperando para el ataque pero pronto les informan que va caminando sobre la sexta con su seguridad luego van a ubicarlo ya en este sitio y le dan muerte en el mismo momento pretenden disuadir el contraataque lanzando una granada al sector 11 en esa misma hora entre las 9 y las 10 de la mañana aproximadamente ingresan a refugiarse al sector 9 estas cuatro personas que fueron indicadas y las siguientes encuentran en el sector en el mismo sector 9 a Héctor Jerónimo Juárez Juan Zúñiga García y Toribio Aguilar y les causan la muerte y los decapitan mientras todo esto está ocurriendo Marvin Montiel Marín es custodiado por los otros reos dentro de la Bartolina de Bayron Giovanni Ortiz después de ejecutado el ataque entonces van a ocultar las armas ya es entre las 10 y las 11 de la mañana antes de que las autoridades tomen el control del lugar Ronald Rascacó lleva un costal para que todos depositen en él las armas y luego las ocultas en que hasta la fecha hayan sido encontradas entre las 11 y las 12 horas llegan las autoridades de seguridad y del sistema penitenciario a tomar el control de la granja y en estos hechos entonces mueren como ya se sabe 12 personas 11 de ellas del grupo interno de Bayron y otra que se encontraba de visita en el penal la ciudadana argentina yana Elizabeth Berzguel del grupo de Montiel mueren dos personas por heridas de arma blanca que fueron ocasionadas por otros reclusos que no han sido identificados ya con todo lo dicho esto solo como en la acreditación de lo que documental o pericialmente permite confirmar las afirmaciones de testigos como que el primer objetivo del grupo en el ataque en la sexta fue darle muerte a Bayron Lima que eso lo debía hacer Moisés Cardona que la detonación de la granada para contener a los reclusos del sector once que era afín a Lima Oliva luego lo que ocurre en el sector nueve en el que según unos testigos narran como fue que se fueron muertos los otros tres integrantes del grupo de Bayron Lima y que la manera como estas personas relatan lo ocurrido coincide exactamente con lo que reportan los informes forenses como se puede ver en las en las siguientes de muerte de alias Chomo Lico Toribio después días después el sistema penitenciario encuentra esta carta la pone a disposición de la fiscalía que es hecha por los ejecutores materiales de los hechos y en la que manifiestan su lealtad e intención de guardar silencio respecto de estos asesinatos y en uno de los apartados de la carta los firmantes dicen que necesitan apoyo financiero ropa y zapatos a estas peticiones accede Montiel consignando pequeñas cantidades de dinero a familiares y personas cercanas a los integrantes de la estructura criminal liderada por Montiel que también es un hecho que fue acreditado en la investigación concluimos entonces que entre Marvin Montiel Marín y Bayron Miguel Lima Oliva existía un enfrentamiento para obtener el control de la granja de rehabilitación Pavón para cada uno hacer lo que pretendía Bayron Lima tener el control absoluto del centro y Marvin Montiel Marín los negocios esas tensiones fueron en incremento entre los meses de mayo y julio lo cual era de conocimiento del director del sistema penitenciario y del subdirector de operaciones como lo demuestran los informes que ya se han puesto de presente tienen conocimiento que existía un gravísimo problema de seguridad a lo interno de la cárcel y sin embargo no adoptaron las acciones necesarias para desactivar el peligro lo que el ministerio público habrá de imputarles es justamente esto que conociendo la existencia del riesgo real e inminente de que Bayron Lima sufriera un atentado como no hicieron nada por evitarlo son responsables como si lo hubieran producido esto es lo que se conoce como un delito de comisión por omisión y lo realiza justamente quien teniendo el deber jurídico de evitar que se produzca un resultado nocivo no hace nada por impedirlo y al no hacerlo nada por impedirlo reitero equivale a producir ese resultado es la razón por la que por ejemplo el director del penal que no tiene capacidad más que incrementar los registros o incrementar las requisas para impedir ingresos no puede disponer sobre traslados de presos no puede adoptar mayores medidas efectivas en la defensa de los internos lo que sí es un deber específico que podían debían haber cumplido el director del sistema penitenciario y el subdirector operativo siete órdenes de aprehensión las siete personas ya fueron aprehendidas el último es el director de león ser en el día de ayer por la noche diez citaciones para su primera declaración a las personas que ya se encuentran privadas de libertad ellos son Marvin Montiel Marín ellos son citados para su primera declaración Jesús Ariel Morales Másher Moisés Montenegro Cardona Juan Antonio Castillo Herrera Melvin Eduardo Enríquez Hernández José Pablo Barrientos Quiñones Ronald Ernesto Rascacó Reyes Frédéric Onívar Interiano Godoy Bayron Giovanni Ortiz Colindres Walter Everardo Enríquez Hernández a quienes le imputarán los delitos de asesinato y asociación ilícita con orden de aprehensión los señores Basilio Hernández Guzmán subdirector operativo en esa época del sistema penitenciario y Luis Carlos de León Sea director general del sistema penitenciario ellos fueron detenidos el día de ayer asimismo María Marta Castañeda Torres Héctor Giovanni Revolorio Ramos Sara Elizabeth Cruz Mancilla Lestin Excel Alón Solar y Edgar Rolando Contreras Velázquez concluyendo con las capturas totales que fueron ordenadas y autorizadas por el juez contralor y es importante hacer la reflexión que este es un caso que impacta grandemente a las autoridades del sistema penitenciario generando los retos para lograr el control de estos centros con infraestructura con mejor seguridad mejores controles y reinserción un tema que llevará tiempo que la infraestructura es la vital para poder generar estos controles ministerio público ciencia verdad y justicia que la que la es la que la que la sea Gracias por ver el video.